¡Apa! Hace 15 años... ¡Papá! ¿Dónde estás? ¡Papá! ¡Ayúdame! ¿Cathy? ¿Dónde estás? Aquí. Te veo. Ven aquí. ¡Rápido, cielo! Ella siempre con el osito encima. Papá, no encuentro a mamá. Voy a buscarla. Lleva casi a la alacena de la escalera. No salgáis de la alacena, pase lo que pase. Mamá y yo vendremos lo antes posible. ¡Liz! Cathy, ven aquí. Corre. ¿Cathy? Depresa, si estoy aquí. Que estoy aquí, delante tuya. No se entera. ¡Liz! Cathy está aquí. ¿Liz? ¿Isaac? ¿Dónde estás? Aquí es donde muere la madre. En la casa. Vuelve a la casa. No distingo dónde estás. Sigue mi voz. Rápido. La tormenta se acerca. No te encuentro. Veo el observatorio. No entres ahí, no es seguro. Y aquí es donde muere la madre. Cathy, quédate aquí, ¿vale? Cathy, quédate aquí, ¿vale? La tormenta ha tenido que ser fuerte, ¿eh? Destrozó todo. Vale, papá, ¿estás bien? Bueno, le han dicho que no salga, pero ella sale. Y seguro que ve a la madre muerta. Levántate, Liz, vamos. Liz, la tormenta ha pasado. Venga, arriba. Arriba, es hora de... No me dejes. ¿Por qué no nos mudamos sin más? ¿Por qué no nos mudamos? Claro, eso es lo que quería el padre. Ir a la luna porque sabía que la tierra era muy peligrosa. Podríamos habernos mudado. Teníamos la casa. Podríamos habernos mudado. Ah, no ha salido. Casi no ha salido, entonces. Pero lo ha oído todo y sabe lo que está pasando. Ah, se ha ido la tormenta. Bien. Ah, no ha salido. Gracias por ver el video. Vale, y ese tiene que ser el arcabita. Y parece que está intacta, así que no podemos ir ahí. Nos podemos ir con el arca. Vale, el robot... Ah, está aquí. Le decía yo, ¿dónde estás? No hay gente todavía aquí. No estaban todos muertos. Y han prosperado, ¿eh? Hay árboles, hay hierba... O sea que al final lo consiguieron. Consiguieron cultivar sin que hubiera mutaciones. Entonces lo de llevarme el arcabita va a estar complicado, ¿eh? No sé si van a ir a la tierra o se van a quedar aquí. No sé si van a ir a la tierra. ¿Está Isaac aquí? Isaac Johansson Pues... A ver si aparece Ahora aparece el padre Ahí está A ver si aparece Como has crecido Qué grande estás Has crecido mucho Recibiste mi mensaje Bueno, sí Pero solo entendía la primera palabra Osita lunar Bueno, son dos palabras, pero bueno Es increíble cómo has crecido Habría dado cualquier cosa para... Isaac, aquí Conrad Hola Con Seguimos cortos de carbono Necesitamos mil centímetros cúbicos de las hábitas para completar las impresiones de la vida Con que... Lo lamento mucho Odum se hunde y la petición de hidrógeno de Millosi tiene prioridad Pero autorizaré vuestra petición de inmediato para que Jill añada el siguiente envío Claro, gracias Autoriza la petición, Argus ¿Es el A.S.E. de MacArthur? Sí Me lo quedé cuando... Cuando lo mataste Cuando lo mataste ¿Estos son los únicos supervivientes? Sí Ojalá hubiera más Pero fue... Fue un día aciago Hemos sufrido mucho La división, la violencia Desde ese día nuestros recursos energéticos son limitados Lo único que tenemos en abundancia es oxígeno que proviene de las hábitas Por lo demás tenemos que equilibrar mucho los recursos para sobrevivir Lo que resulta difícil Pero hemos logrado que funcione Esto es hermoso Es incluso más bonito que la Tierra Sí Los demás colonos No se han alegrado mucho de verme, ¿verdad? No es eso No les he dicho que envíe ese mensaje No creo que esperaban volver a ver a alguien ¿Y ahora? ¿Qué? Tengo que seguir... Ah, tengo que seguir yo ¿Por qué has esperado que yo abra la puerta? Hay algo que quiero enseñarte Ha costado más tiempo y recursos de lo que quisiera reconocer, pero... Supongo que no podía olvidarme Es una copia de su casa, ya verás No tengo palabras Venga, echa un vistazo Bueno, está medio construir todavía Cuando termines te espera una sorpresa en la cocina ¿Y esto no era la sorpresa? Bueno, sí y no Aunque igual le estoy dando demasiado bombo A lo mejor no te gusta No sé Tú disfruta y echa un vistazo Antes si quieres Pues venga, vamos a dar una vuelta por aquí Pero si es que no hay nada De Stanley a Isaac Hola Isaac, buenas noticias Los equipos de investigación Han vaciado los recursos viables Del antiguo plan de vivienda Ya están en camino Creo que es más de lo que esperábamos Aunque las tormentas de arena han dejado casi toda la estructura metálica inservible Bien Sí, sin duda Disculpa, pero pareces algo ausente estos últimos meses ¿Va todo bien? Sí, estupendamente ¿Puedo ayudarte en algo? No te preocupes, estoy liado como los demás Por favor, avísame del siguiente punto de inspección Cuando lo decida producción Cómo no Vale, a ver qué hay en la cocina ¿Qué es eso tan especial que me prometiste? Un oso Bueno, a lo mejor he creado mucha expectativa Toma Sé que eres mayor para un osito de peluche, pero... Lo he hecho yo mismo Con madera de aquí Plantada ahí mismo, de hecho Creo que lo necesitaba Algo que me recordara a ti Es muy muy delicado, así que ten mucho cuidado A diferencia de las decenas que has roto hasta ahora Es verdad, eso te madera ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿No te gusta? He encontrado muchos hologramas He encontrado muchos hologramas sobre lo sucedido aquí Y lo que hiciste Pensarás que soy un monstruo No No Lo entendería Pienso en ello a diario Perdí la esperanza de volver a verte Intenté mantenerme al margen He cometido muchos errores en mi vida y... Aquel día tenía que detenerlos a ambos O sea, por eso dejó morir a todos Antes de que lo destruyeran todos ¿Por qué no apoyaste a Rosa y Homeward? ¿Por qué no intentaste volver a casa con nosotras? Es complicado Ahora estás aquí No volveré a perderte de vista Te mantendré a salvo Estás aquí a salvo Lo prometo Hemos venido a salvarte, ¿vale? ¿Salvarme? Te llevaremos a la Tierra ¿Quieres... ¿Quieres llevarme de vuelta? No envié el mensaje para que me salvara Envíe el mensaje para que vinieras aquí conmigo ¿A qué habéis venido? ¿Quieres llevarme de vuelta? Pero allí... Sí, allí te van a... A meter en la cárcel ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era el plan? No... No lo sé Pero... Pero papá, tenemos que llevarnos las arcas Para salvar la Tierra No El arc hábitas oxigena la cúpula El arc hábitas es necesaria para vivir Si os las lleváis toda la estructura El sistema completo se vendrá abajo Pero dijiste que era difícil sobrevivir La colonia es estable Lo conseguimos La hicimos funcionar Para todos nosotros La hice funcionar para ti Por favor, tienes que escucharme, Osita Lunar La humanidad destruyó la Tierra También destruirán las arcas Irán al mejor postor o a la nación más poderosa Ellos no pueden... Ellos no pueden... Ellos no pueden... Mira lo que hemos conseguido aquí La base lunar La base lunar Outward Outward ¿Una vez hubo un plan para salvar la Tierra? No, yo diría que no ¿Isaac? Aquí Amira Responde, por favor Sí, Amira El rover de la hábitat se ha vuelto Pero... ¿Podemos vernos en la terraza de la sabana? ¿O sábana? No, es sabana Voy enseguida Espérame aquí, por favor Sí, seguro que te va a esperar ahí Hablaremos de todo, te lo prometo Por favor Sí, vale Vale, ya veremos Si se queda o no Camino No, no, no No, no ¿Y esas quienes son su madre y su hermana? O el recuerdo de su madre y su hermana. Lara, ¿cómo has? No hay tiempo, tenemos que escondernos. Han vuelto. ¿A dónde podemos ir? Rápido. Tenemos que darnos prisa. Eh, ¿prisa para qué? A ver, si yo estuviera en esta situación, no dejaría que se llevaran las arcas a la tierra. No tenemos mucho tiempo, hay que ocultarse. ¿Ocultarse dónde? A la alacena. Ah, como siempre, a la alacena. Hablaré con Cassie. Kevin tenía razón, Isaac. Es Sarah Baker. Habrá cogido nuestro rover para venir hasta aquí. Cassie, ¿cómo han llegado hasta aquí, Isaac? ¿Cómo nos han encontrado? No está. ¿Cómo? Cassie no está. ¿Dónde ha ido? No lo sé. Pero buscadla, por favor, ya. Armonía, mi hija y la intrusa han desaparecido. Bloquead la entrada y registrad la cúpula al milímetro. Encontradla. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, vámonos. A ver, yo no dejaría que se llevaran el arca a la tierra. Si es verdad que la van a subastar. Sarah, sé lo que he hecho. Sé que estaba... No pasa nada. Lo he oído todo. Yo también tengo uno, ¿recuerdas? Tenemos que volver a Hábitats. Este lugar está infestado de... Chicas, tengo un problemilla, sí. A estos colonos no les ha hecho gracia que nos llevarais el rover. Están intentando entrar. He roto la toma de streaming y del ascensor y he colocado unas barricadas. Me he estrujado los sesos. Tienes que volver aquí o no nos dejarán que nos vayamos. Tenemos que llevarnos otro rover, burlar a un montón de colonos y llegar al arca a Vita. Ryan, redirige la energía de la Hábitats a la Vita y prepara el lanzamiento. Nos dirigimos hacia ahí. Vamos a por todas. Vale, recibidos. Salgo hacia la terminal de la MPT. Tened mucho cuidado las dos. He visto un camino cuando salía. ¿Estás bien? Sí. Viviré. En marcha. Yo creo que no deberían llevarse el arca a la Tierra. Porque van a matar a todos los colonos. Y encima no va a servir de nada el arca en la Tierra si la van a destrozar. Si fuera para salvar la Tierra, todavía. No podemos dejar la bioempresora sin supervisión. Alguien tiene que volver al arca. Si no los encontramos... Cuando hablan más de uno a la vez... Va muy rápido esto. Despejado. Vale, dame un segundo. ¿Crees que esta instalación conduce al arca? Eso parece, sí. ¿Qué probabilidades hay de entrar sin problemas? No muchas. Evalué las probabilidades de entrar sin problemas. Quizá hay otra forma de entrar. Hay una galería de mantenimiento que igual nos lleva ahí dando un rodeo. Estoy un poco harta de rodeos. Quizá pueda crear una distracción. Pero ¿cómo? ¿Y dónde? Este es el regulador de bombeo que controla el oxígeno que llega al arca a Hábitats. Es cierto. ¿Por? Mira. Nadie lleva un traje presurizado. Si lo desactivo un rato tendrá que ponerse el traje o ponerse a salvo. Podríamos usar esa distracción para entrar. Puede usar el túnel de mantenimiento para llegar sin que me vean. Yo no lo veo del todo claro. Nos vemos en la entrada. Ok. Buena suerte. Uff. No deberías hacer eso. Abejas. Tienen hasta abejas. Si lo tienen todo muy bien montado. ¿Por qué vas a quitarles el arca? Los vas a matar a todos. Se está equivocando. Kathy, espero que estés en alguna frecuencia y oigas esto. Ositalunar, deja de oír. Estamos a punto de conseguir todo lo que queremos. Por favor, quédate conmigo. No me hago a la idea de volver a perderte. No puedo... Ahí está la bomba, Aila. Busquemos el terminal para desconectarlo. Ella sigue con su plan. No lo he desconectado. Solo ha movido los escudos térmicos. Vale, tengo que mover los escudos para escalar por ellos. Hasta ahí, ¿no? Vale, pero ¿de dónde? Vale, vale, ya lo veo. Vale, voy a alinear los escudos. Y con esto pudo llegar hasta arriba. ¡Ey! A veces se suelta y no sé por qué. Menos mal que no había una caída enorme. Y el robot podría quitarse de en medio. Chicos, tenemos a los colonos casi encima. Contadme buenas noticias. Aún no estamos en el arca, pero vamos lo más rápido posible. No, sí, se muere. Desde esa altura, sí. Y esta vez lo solté yo. ¡No! Es el pump, Aila. Vamos a encontrar el terminal y desistirlo. ¡Suscríbete al terminal! Otra vez Ya, ahora Date prisa antes de que nos obliguen a unirnos, vale Tengo que irme, corre Eh, no sé qué botones tengo que pulsar Todos Eso tampoco funciona Las tuberías Cortarlas, pero si las cortas Se suponía que lo iba a desactivar temporalmente Si los cortas La que está liando Puede morir gente Brecha atmosférica detectada, ruptura de nivel 4 Póngase el traje perciorizado y acudan a la zona de seguridad más cercana de inmediato ¿Se puede saber qué ha pasado? No tenía elección Bueno, todo se dispersa Tengo acceso a la instalación Nos vemos dentro Vale, y esto se ha bajado porque sí Por ahí no puedo ir Ah, por aquí sí Sí, sí que puede Esto pudo cortar Vale, ¿y ahora por dónde? Entra antes de que cierre la puerta No lo voy a conseguir No, no llega Sara, subi ya Ah, por aquí Osita lunar, escúchame No puedes hacernos esto Ah, está ahí el padre Es necesario, papá Encontrar otra forma de subir ¿Qué haces? Ese conducto te lleva directamente a las cámaras de Tesla Te vas a matar Pues seguramente me voy a matar Eso seguro No lo hagas o si está lunar, por favor No quiero perderte A ver, me tengo que poner detrás Tengo que subir por ahí Creo Vale, de vez en cuando lanza Lanza un rayo Por aquí Y tengo que pasar Antes del rayo Vale Tengo que saltar No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no 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 vale y de qué me sirve estar aquí no veo que tengo que subir encima seguro cuando salga ahora todos estos años solo he pensado una cosa en ti creo que hay que subir arriba y ahora habrá que subir aquí y luego ahí y ahora engancharse aquí vale y ahora qué subir por el centro a lo mejor el padre está intentando que responda casi y casi no dice nada seguro que hay que ir por el centro pero no puedo tocar eso así que hay que ir subiendo pero para que para subir al siguiente nivel vale hay que ir subiendo pero a la vez hay que moverse hacia la derecha hacia la izquierda no se va a morir va a morir no es fácil eso es y ahora ah mira una salida eh pues no me he muerto tienes que escucharme el juego sigue haciendo cosas raras ahora sale otra vez el padre tienes que escucharme no ah no es que me está matando no me puede alcanzar hay que salir corriendo entonces o sea que hay que salir corriendo rápido de prisa entra Alex cierra la puerta ahí está intenta sabotear los propulsores del arca un cifrado simétrico de escuadrople normalito con una clave de 64 bits no tienes ningún problema ningún problema o cita lunar esto es igual por favor escúchame esto es igual que cuando era pequeña aunque solo sea un segundo cuando era pequeña se podría abrir la puerta ah mira hay una animación no tienes que hacerlo este lugar todo lo que hemos construido no puedo volver a la tierra me encerrarán para siempre nos volverán a separar Kat, Sara, los colonos están en el puente las arcas deben quedarse aquí para la colonia pero yo Kat, necesito que te quedes aquí eres lo único que falta osita lunar, por favor quédate estoy dentro he iniciado la secuencia de lanzamiento a rascar los motores Kat, vamos lo siento, papá no, 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 no no, 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 no inició la secuencia de lanzamiento automatizada suban a la arcabita de inmediato Vale, esto es igual que cuando ella era pequeña. Lo que pasa es que creo que el juego no me da la opción de no subirme al arca. El juego es así. Vale, Aila, a ver si Aila puede abrir, sí. Bueno, podía haber hecho eso antes. Espera. Va a saltar, va a saltar y a que se mata, este se mata. Sara no le va a ayudar. Por favor, Sara, no le va a ayudar. Y va a cerrar la puerta. Ah, así le ayudó al final. Secuencia de lanzamiento iniciada. Despeje en el perímetro de iniciado. Vale, tú puedes, dice. Otra vez los controles. Vale, tenemos otra vez todos los controles aquí. He iniciado la secuencia de lanzamiento desde la sala de control. Procedo a las pruebas finales. Iniciando el sello hermético. No sé cuáles hay que pulsar. O hay que dejarlo... Ah, hay que dejarlo pulsado. Espera, espera, es que hay que dejarlo pulsado. Vale. Sellado. Comprobando composición de aire. Valores incorrectos. ¿Y cómo sé cuáles son los correctos? 40. 40, 40. Ah, lo pone aquí. Nitrógeno 78. Y oxígeno 22. Correcto. Iniciando repliegue... Abductor. No se repliega. No se repliega. Zara, tuberías de venteo. Iniciando secuenciador de lanzamiento automático. Hay que activar los tres. Replicando. Iniciando unidades de energía auxiliar. A ver, ¿dónde está eso? Aquí. Una va aquí. Otra ahí. Otra aquí. Y esa. Controles de replique de oxígeno gaseosos activo. Y eso está donde? Aquí. Solo puedo mover... Ah, no. Esto también. Tampoco me da ningún valor. A ver, dice... Esto... Más... Más que... Sí, corre. Pero corre qué. Si no me da ningún valor. No sé qué valor tengo que ponerle. Le he puesto cero. ¿Por qué? Porque sí. Le he puesto cero porque sí. Vale. Vale. Se recomienda cerrar viseras en este punto. Transfiriendo... Energía terrestre a interna. Ahí. Transfirio completo. Estamos en el poder interno. Señor, iniciativa la presión. Iniciativa. Empezando Helio-3-Trusters. Propulsores. Mmm... A ver, ¿cuál? 10. ¿Propulsores listos? Sí. Allá va. ¿Por qué el otro arca también? Ah, el otro, el... Ay, no me acuerdo cómo se llama. El otro despegó en el otro arca. O sea, se llevan las dos que quedan. Entonces los colonos que mueren seguro. No tienen oxígeno y no tienen... Agua ni plantas. Entonces se van a morir. Todas las dos. No. 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 Gracias.